Mira, no salta dos ventes, es muy saltarina, cariño, y mi niña, que quiere el con, ¿verdad? Venga, ahí va, muy bien Frida, corre, corre, cógelo, es muy divertida, Frida. Muy bien Frida, muy bien Frida, venga vamos, corre, muy bien, muy bien, muy bien, uy te lo quitó, ya te lo ha robado, oh, hola cariño, hola, 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 hola. Mira, este es el operado del otro día, mira, ¿ves? ¿Verdad? Y me recogieron atropellado, y ya está operado, ¿eh? Ya tiene familia. Mira, 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 ya está operado, ¿verdad?